Pasas desnuda Eres la reina en cualquier lugar Y yo me dejo si tú quieres jugar Pero más es amar Pero más es amar Con cuánto morbo te dejas caer Prendiendo fuego al atardecer Hago piruetas en tu dedo pulgar Pero eso es todo, no puedo pasar Porque más es amar Porque más es amar Tú no sufras, todo va bien Ese río ya lo crucé Bebeme entero como lluvia de abril Pero al volcán mejor dejarlo dormir Piensas que esto es un viene y va Y piensas bien, pero qué más da Sonríe y envíe más Hoy es hoy, mañana es quizás Mírala, perfume francés Susúrrame y carea tus pieles Gris luna en tu piel Sabes que hago lo que debo hacer Más, quieres amar Más, quieres amar Más, quieres amar Es amar Más, dese amar Más, dese amar Es amar Más de salvar, más de salvar, más de salvar. Más de salvar, más de salvar.